Bien, en este video tenemos un ejemplo de aplicaciones de la distribución binomial y el ejemplo dice en un vivero la probabilidad de que una planta evite virus es de 0.04 un viticultor necesita comprar 100 barras para el vivero por lo tanto x, la variable aleatoria, en este caso discreta, va a ser el número de plantas con virus que hay entre las compradas por el viticultor entonces la pregunta es, ¿cuántas plantas de virus se espera que adquiera el viticultor? y posteriormente se calcula una serie de probabilidades como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna planta tenga virus? ¿cuál es la probabilidad de que al menos una planta tenga virus? ¿cuál es la probabilidad de que tengamos entre 5 y 10 plantas con virus? ambos valores incluidos y la probabilidad de que exactamente se tenga 4 plantas con virus primeramente vamos a irnos a Excel vamos a colocar acá datos lo que tenemos es N el tamaño de la muestra el tamaño de la muestra son las 100 barras que se va a comprar entonces aquí tenemos 100 barras tenemos la probabilidad de que una planta de virus tenga virus o una planta de virus tenga virus entonces que es de 0.04 entonces tenemos acá la probabilidad 0.04 bien, entonces aquí tenemos 1 el número de veces que repetimos el experimento de Bernoulli que son bien en este caso 100 veces eso significa que aquí vamos a ir viendo en cada una de ellas si tiene virus o no tiene virus las plantas de virus sabiendo que tenemos una probabilidad de 4% o sea la probabilidad de que tenga virus las plantas de virus es de un 4% en este ejercicio nosotros en realidad lo que tenemos son los parámetros de la distribución binomial bien, esos parámetros de la distribución binomial son los que tenemos ahí entonces tenemos ahí los parámetros N y P bien, como tenemos los parámetros de la distribución binomial nosotros podemos calcular todas las probabilidades entonces vamos a colocar acá x la variable x va a ser un valor bastante grande entonces vamos a tener desde 0 1 2 hasta hasta 100 entonces si nosotros queremos podríamos también hacerlo de esa manera ¿no? entonces yo quisiera hacer eso es simplemente colocar esto hasta 100 entonces aquí tenemos tenemos acá 102 aquí tenemos entonces 100 ahí tendríamos 100 ¿no? entonces tendríamos esa sería nuestra la variable aleatoria bueno, entonces aquí vamos a tener la variable aleatoria entonces tiene los valores ¿no? desde el 0 de que no tengamos ninguna planta con virus hasta que tengamos las 100 plantas con virus ¿no? bien, ahora vamos a calcular las probabilidades aquí vamos a calcular la probabilidad de que x la variable aleatoria tome exactamente un valor cualquiera ¿no? y eso va a ser igual a la función this.o binom y el número de éxitos va a ser en este caso 0 que ninguna planta tenga virus ¿no? y aquí vamos a tener los ensayos los ensayos van a ser 100 veces vamos a repetir el experimento Bernoulli la probabilidad de éxito y aquí decimos falso porque queremos saber exactamente el valor ¿no? la probabilidad de que x sea exactamente igual a un valor aquí los parámetros no van a cambiar los parámetros que están en b2 y b3 por lo tanto esas celdas se van a congelar porque no tienen que cambiar la celda b2 y la celda b3 bien entonces ahí tenemos los valores esa sería la probabilidad y simplemente le damos un clic y tenemos todas las probabilidades calculadas hasta 100 ahí tenemos entonces todas las probabilidades indudablemente que hay probabilidades bastante bajas ¿por qué? porque tenemos nosotros un un valor de p del 4% ¿no? de 4% es por eso que los valores altos ¿no? las probabilidades de obtener valores altos en las 100 plantas de bit es sumamente sumamente pequeño bien ahora vamos a ver los acumulados entonces vamos a tener probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual o sea se acumule en serie entonces vamos a tener menor o igual bien menor o igual entonces a un valor x entonces acá va a ser la misma fórmula copiamos solamente que acá vamos a cambiar algunas algunas cosas esto como ustedes pueden ver no está cambiando porque está congelado pero si el valor el número de éxitos tiene que ser ese valor la celda en este caso la celda a 6 y también tenemos que cambiar que ahora este la acumulación va a ser verdadero entonces aquí vamos a colocar verdadero bien entonces aquí tenemos los valores y todas nuestras probabilidades acumuladas serían eso fíjense que las probabilidades acumuladas 0.99 desde aquí ya en realidad son 1 o sea son 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 probabilidades con una gran cantidad de 9 que por digamos por el redondeo aparecen ahí como 1 bien entonces vamos a empezar a responder las preguntas por ejemplo acá ¿cuál es el valor esperado? el valor esperado el valor esperado es mu ¿no? y el valor esperado va a ser igual va a ser igual a n por p entonces aquí vamos a tener n multiplicado por por p ese sería el valor esperado entonces se espera se espera que de las 100 plantas de vid 4 plantas tengan virus ese es el valor que se espera o el valor esperado bien ahora vamos a irnos a las otras a las otras preguntas b por ejemplo b1 ¿cuál es la probabilidad de que ninguna planta tenga virus? entonces la b1 sería la probabilidad de que x tome el valor de 0 de que ninguna planta tenga virus en ese caso eso va a ser igual a ese valor entonces eso sería la probabilidad y esto en porcentaje sería entonces un 1.68% la probabilidad de que ninguna planta de vid tenga virus es de un 1.7% bien luego tenemos el inciso b2 b2 que nos dice acá cuál es la probabilidad de que el viticultor adquiera al menos una planta con virus al menos cuando nos está diciendo al menos una planta nos está diciendo la probabilidad de que x sea al menos al menos una planta entonces esto va a ser al menos una planta entonces al menos que sea 1 ¿no? 1 entonces esa probabilidad va a ser todas las probabilidades menos solamente la la probabilidad de que x sea igual a 0 porque en el espacio muestra es la única que quedaría fuera ¿no? por lo tanto bueno hay diferentes maneras de resolver vamos a resolver este de diferentes maneras pero una de ellas sería igual ¿no? a 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 bien entonces esta sería nuestra este probabilidad esa sería nuestra probabilidad 98.31 otra forma de resolver sería igual haciendo una suma entonces una suma desde 1 desde 1 ¿no? hacia todos los demás valores entonces entonces nos vamos de 1 hasta hasta 100 bien y le damos enter bien sale el mismo valor ¿no? entonces acá hay dos maneras de resolver las dos van a salir con el mismo este resultado bien ahora vamos a ver B3 B3 y B3 va a ser ¿cuál es la probabilidad de que tengamos entre 5 y 10 plantas con virus incluidos? cuando estamos hablando de incluir significa que vamos a tener por acá 5 ¿no? y vamos a insertar aquí 5x ¿no? la variable aleatoria entonces que se encuentre entre 5 y y 10 y 10 y 10 entonces esto sería una pregunta entre 5 y 10 entonces acá ¿cuál sería la respuesta? la respuesta va a ser igual a la suma de todos los valores que van desde 5 hasta 10 entonces vamos a sumar ese es el de 5 de 6 de 7 de 8 de 9 y de 10 entonces esta es nuestra probabilidad nuestra probabilidad de que tengamos entonces de 5 a 10 es un 36.89% y finalmente de que tengamos exactamente 4 plantas con virus entonces aquí vamos a tener el inciso B 4 de que la probabilidad sea exactamente x igual a 4 ¿no? y aquí entonces lo que vamos a nos resulta es mucho más más simple aquí nos vamos x igual a 4 aquí tenemos 4 su probabilidad es 19 punto este punto 94 entonces esas serían las respuestas y la forma de resolver el presente ejercicio de la aplicación de la distribución binomiana entonces tenemos que recordar una cosa importante la variable aleatoria en este caso es una variable aleatoria discreta número de plantas de vid que presentan que presentan virus ¿no? tenemos una probabilidad de éxito que sería el 4% y tenemos una probabilidad de fracaso Q que sería 96 no nos olvidemos que P más Q siempre tiene que ser igual a 1 entonces este sería este la forma de resolver en el programa excel ¿no? ¿no?